Acaba saliendo el Caco Morales, qué pelota le puso a Franchi, va Franchi, salió Freddy Rodríguez, no la pudo enganchar. Qué pelota le metía a Franchi el Caco Morales, ¿no? El Caco Morales desde la izquierda, metía arriba para Franchi, a la izquierda del área no la pudo enganchar de zurda para Pararra. Y quedara mano a mano con el arquero, salió muy atento igual Freddy Rodríguez. La roba otra vez, estudiante, la tiene Renzo. Renzo para Franchi, apunta la zurda, tiró, pelota al medio, tiene el empate estudiante, va el pompa, está en el área, se abrió, metió centro, rebotó, pide penal, 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 penal para estudiantes, cobra mano el árbitro, cobra mano el árbitro, señores, penal para estudiantes, penal para estudiantes, metió al centro el pompa Alba, metió al centro Alba, rebotó en el hombre de Progreso, yo voy a ser franco, desde mi posición, para mí la pelota dio la mano, pero yo vi una mano muy pegada al cuerpo, hay penal para estudiantes, un penal muy polémico que es Cobra Martínez. Sí, en principio polémico, después habrá que ver y habrá que analizar la jugada desde todo punto de vista. La pelota rebotó en la mano, después esto que decía el relator recién, habrá que ver si la pelota estaba, yo sinceramente desde acá arriba, también me deja la sensación de que no había, de alguna manera, roto el círculo, la circunferencia que tiene que ver con el cuerpo del futbolista. Pero después lo otro, ¿no? El pompa no dando pelota por perdida, peleando todas, en este caso generando el penal a favor de estudiantes. ¡Ay, penal, señores, para estudiantes! ¡Le va a pegar quién, el mágico, Franchi! Franchi de zurda corre, Franchi va, Franchi va, tiró, gol, gol, gol de estudiantes, Franchi, 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 el zurdo, el mágico, con clase a media altura contra el paro derecho. Bolosi hacia el costado, Freddy Rodríguez, pero la pelota iba con una precisión exacta, precisa contra el vertical a media altura. Empata, estudiantes, a los 33 minutos del primer tiempo de penal, Franchi, penal que para mí no fue, pero que fue para Martínez, el árbitro del partido. Ahora, estudiantes 1, progreso 1. Regando de una técnica brutal, Juan Franchi, con esa zurda mágica que tiene, después de que el pompa, después de su jugada, generara el penal a favor de estudiantes, tenía que llegar uno que no fallara. Y ese es Franchi que habitualmente no la hace, con un gesto técnico brutal, abriendo la parte interna del pie, y pegándole a la pelota y colocándola allá arriba, donde no llega Freddy Rodríguez. Empata, estudiantes, y ahora el partido es otro. Golazo del Super Deportivo. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Su Relator! ¡Su Relator! Bueno, Jonathan Jack, entonces, siempre regreso a gracias, sacando la pelota a Alves. Estamos en el tramo final, 43 minutos. Creo que ahora se cuidan los dos, ¿no? Es lo que van a hacer en el tramo final del partido para definir todo el próximo jueves aquí en el estadio, nueve y medio de la noche. El próximo jueves, atenti, una doble jornada espectacular, siete de la tarde, final del interior, con Tacuarembó, Florida, en inferiores. Tacuarembó, Florida, en sub-15, final del interior, el jueves, siete de la tarde. Y a las nueve y medio de la noche, la finalísima, progreso estudiante. La pelota viene para arriba, la va a sacar Dutra. Lo viene a presionar el París, y lo puede, la va sacando muy bien Dutra. Va girando el número 15, levanta la cabeza, tira para Barbosa, saltó, Peiroga, no jugó. Aquí viene Parallenado, cruza la mitad de la cancha, se frenó, enganchó muy bien. Cambio de pierna para la zurda, mete arriba para Castro, va saltando Castro, la baja atrás para el costo, se le pega, para el costo de zurda, tirón, al que no rebota, está, gol, barra para mí. Gol, gol, de estudiantes, de estudiantes para mi par, para mi par, apareció en el área menor, a tomar el rebote, escoto, sacó un misil de zurda, una bala blanca, punto, y tiró el zurda. Le pegó violento, la pelota creo que viboreó en el aire. Freddy Rodríguez parecía que iba el paro derecho y volvió contra sus pasos, entre el medio del arco y el paro izquierdo. Dio rebote el arquero y en el rebote, apareció Franco, parra señores, para empujar la pelota al fondo del arco a los 44 minutos. Pasa a ganar estudiantes en el estadio, estudiantes 2, progreso 1, Franco, parra. Así hace unos minutos que estudiantes se venía y le tiraba la cancha arriba a progreso, llegando con gente en bloque. Y este partido, y los partidos no terminan hasta que el árbitro pita. ¿Por qué digo esto? Por la perpicacia, por la avideza y por no dar ninguna pelota por perdida, hablo de parra. Después de un remate brutal de escotos de afuera del área, una pelota que también sacó muy bien Freddy Rodríguez, pero apareció parra para darle la victoria momentánea a estudiantes, y si esto termina así, la media y media da un paso importante. Golazo del Super Deportivo. Subreglador. Hombre que ha vencido lento. Se viene una variante informa. Informa la Junta Departamental de Tacueremo. Número 5 en progreso, Renzo Antunes. Se va a retirar el Caio Bastón, Carlos Bastón. Nuevos amigos, en la esquina del Sobriti, está Janilo y en barra pasa para soldar herramientas eléctricas y demanan los amigos allá de Marigla. Horario de 7 y 30, 12 y de 14 y 30, 18 y 30 horas. Nos dijo el 12, pero no me lo toco José Luis Alves. Bueno, tiro libre, todo estudiante para defender. La pelota viene para... Que ataque con el esférico. Allí el Renzo Antunes, Bantunes, metió centro, pelota arriba. Sacó Gularte. Insiste otra vez, progreso, otro centro, rebotó. Valgaucho otra vez. Entra, primer palo, sacaron la media. Está en el área, cabezazo hacia atrás. Tiene remate de Sosa. Tiró. Rebotó la pelota. Rebotó el remate de Sosa en la puerta del área. Se va perdiendo afuera y lateral que va a tomar progreso. Casi 49. Va para Enzo, la tiene Pérez. Para Colmán, engancha a Colmán, está en el área. Sacaron al córner. Sacó Gularte al córner. Tiro de esquina. Que va haciendo progreso, va a ser Colmán. Para levantar la pelota de la izquierda. Ahí al palma, se ve el estadio. Dramático final. Le va a pegar a la pelota Colmán, 0 a 0. Pita el árbitro, viene en el centro. Primer palo, sacaron de cabeza. Le queda Barbosa, le pega para adelante y para afuera nomás. Lateral que va a tomar progreso, 49-20. Unidades usadas recomendadas en Obracán Automóviles. Peugeot Barrier, 2012. Chevrolet tiene 300-2014. Obracán Automóviles, tradición en automóviles 25. Ahí está la hora de Barbosa. Se tiene que ir Barbosa, eso es amarilla. Eso es segunda amarilla y roja para Barbosa. Correcto el árbitro. Se va expulsado Barbosa, va a quedar con nueve estudiantes. Correcto el árbitro expulsado, el número 23. El número 23 de estudiantes Barbosa. Expulsado Matías Barbosa. Queda con nueve estudiantes. Se va Barbosa para el área. Para tratar de hacer tiempo. Después se lo quieren llevar a Andiviera y Tiro Libre para progreso. En tiempo corrido le quedan dos a los siete que adiciona el árbitro. Unidades usadas recomendadas en Obracán Automóviles. Peugeot Barrier, 2012. Chevrolet tiene 300-2014. Obracán Automóviles de la adición en automóviles 25 de mayo. Tiro Libre, ruta 5 y 9.387. Se va a protestar Saúl, el ayudante técnico hasta la mitad de la cancha de la Silva. La Silva, el asistente, lo rezonga. Acá hay Tiro Libre para progreso, señores. Le quedan dos minutos. Le quedan dos minutos. El partido está en 0-0. Con este resultado, estudiantes, es el campeón de la temporada 2021. Va a pitar el árbitro Gómez. Dramatismo, señores, el tercer año. Pita el árbitro, centro, cerrado, pelota arriba. ¡Ay, el cabezazo para Gianluca Rosa! Se queda con la pelota el arquero cuando queda reclamando infracción en el área. Colmán va a sacar Gianluca Rosa, 50, casi 51. El agro veterinario al final lo asesoran, respaldan y defienden su versión con la marca número uno del mundo. Llevense una patosía, recibe. Cuando el árbitro goma, el señor Pita, el final, 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 final. Terminó, 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 final. Final, final, estudiantes, campeón. Estudiantes, campeón. A los 50, casi 51, no es igual a los 7 minutos. Final en el estadio. Estudiantes, campeón. Hay tarjeta roja para promesar para Andiveira. Los rodean al árbitro del partido. Estudiantes, señores. Estudiantes, el equipo de la calle Rivera. Campeón en el fútbol de Saporomó. Estudiantes, ganó la primera final por 2 a 1 en el estadio. Y ahora empataron 0 a 0 en el segundo partido. Y se queda con la gloria en la temporada 2021. Seguramente las emociones a flor de pie de los jugadores en la cancha. Para mí con el bastión que tuvo el equipo. Para mí con el mejor del equipo que fue Renzo Posi. El reloj de la mitad de la cancha. El equipo, el jugador que condujo el equipo durante toda la temporada. Marcando el paso. Marcando el tiempo. Marcando, en definitiva, el rumbo del equipo. Desde la zona de volante. Marcando, recuperando, pero siendo la salida permanente del equipo. En la mitad del terreno. Con bastiones también por los costados. Es justo decirlo. Porque hubo buenos momentos de Gustavo López. Hoy se fue expulsado. Porque hubo buenos momentos en el campeonato del Cuco Libera. Porque deslumbró. Porque brilló en partidas decisivas, determinantes. En el campeonato el mágico Juan Manuel Franchi. Con goles importantes del Cato Carros Morales. Con los goles que aportó. Saltando desde el banco de suplentes Gonzalo Alves. Con la presencia en el fondo de Rubén Antonio Gularte. Señores, siendo un jugador distinguido en el equipo de estudiantes. Siendo fundamental en el equipo en el fondo. Acoplándose con Carlos Sebastián Dutra. Con el capitán, el corazón del equipo. Desde el estímulo, desde la emoción, desde el sentimiento. Como lo es Álvaro Duarte. El número 17. Que se acopló en el lateral derecho. Y que llevó a su equipo desde el conocimiento de las raíces. Desde el conocimiento más genuino que tiene. Del club, de la institución. En el lateral izquierdo muchas veces va a estar Silva. En los últimos partidos que definieron el campeonato. El Manteca-Cuña. En el arco rotaron entre los liberenses. Gianluca Rosa. De enorme campeonato para mi gusto. Y Mauro Aplanato, otro gran arquero. La vuelta de Barbosa. Que hoy se fue expulsado. Pero es un jugador de enorme jerarquía para nuestro medio. Y seguramente me pueda estar olvidando de alguno de los futbolistas. Que fueron un gran aporte esta temporada. ¿Cómo olvidarme del gol de Parrita? ¿Cómo olvidarme del gol de Parra? En el primer partido de la final, señores. El festejo de los jugadores en la mitad de la cancha. Que seguramente será el festejo de todo el cuerpo técnico que encabeza Juan Silva. Un hombre que merece el mayor respeto por el fútbol de Tacuarembó. Y que se ha ganado la posición y que se ha ganado la oportunidad de pelear este campeonato. Y que ha aprovechado esa oportunidad para quedarse con el torneo. Señores, junto a Saúl y todo su cuerpo técnico. Seguramente como festejan los jugadores en la mitad de la cancha. Estarán festejando los dirigentes de la media y media. Desde Daniel Esquerra, desde el doctor Augusto Sosa. Todos los dirigentes de estudiantes, desde el chapita, Richard Sousa. Cada uno de los directivos, los que están hoy y los que hoy no están. Pero también han sido fundamentales en la historia de este club. No me quiero olvidar de el Chiqui García. Tantos años que condujo el club para ganar un montón de campeonatos. Señores, estudiantes, campeón. Hoy sin goles. El 0 a 0 le alcanzó. Había ganado 2 a 1 en otro momento con goles. Con goles como en tantas noches, por ejemplo, pudo hacer Sebastián García en otro campeonato. El otro día lo hizo Parrita para un gol decisivo. Al final de cuentas, el gol de Parris, el gol del campeonato. Que suena la marcha de la media y media. Estudiantes, campeón. Salud y felicitaciones. Campeón en la temporada 2021. ¿Quién quiere que se tenga el ganado? ¿Quién quiere que se tenga el ganado? Ya un hombre de menos asociente, ¿no? Un cuadro que se había tirado arriba, pero bueno, sabía que el partido iba a ser así. Pero por suerte sufrimos a matarlo, ¿no? ¿Tenía que se iba a complicar después de la expulsión de López? Sí, lógico. Pero teníamos fe los jugadores. Sabíamos que el partido se nos iba a complicar. Sabía que en algún momento ellos se iban a tirar para arriba. Porque sí o sí tenía que jugar. Y bueno, está. Sufrimos, pero creo que fuimos justos ganadores del campeonato, ¿no? Porque matamos el primer partido donde teníamos que matar. Y hoy la valla en cero, ¿no? Bueno, ¿y a qué va dedicado este campeonato? Bueno, este campeonato primero al grupo. A la gente que creyó en estudiantes. A mi familia. A mi viejo, que el hincha número uno mío toda mi vida fue. Está bien, quiero mucho. A mi familia, a mis hijos que siempre me acompañan. Y bueno, el personal es muy contento, ¿no? Bueno, felicitaciones, Caco. Bueno, muchas gracias. Siempre las dos. Gracias, Majo. Paso por el otro móvil. Oscar, te escucho. Bien, Bruno. Vamos a ver si podemos lograr alguna nota. Antes de que suba a los estragos que se están mandando en este momento aquí. Para que el club o a 35 estudiantes reciba la copa. La copa para Vareo de Arnasa. Y no visitamos. Vamos a ver si podemos lograr. Alguna. Alguna. De las palabras. Es una plena, está aquí. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Una más. Habían otras, pero esta seguramente era especial. Seguramente son muchos sentimientos. La verdad que sí. Este grupo se merece esto y mucho más. Siete meses de laburo. Dijeron los muchachos que se tenían que adaptar. Nosotros habíamos quedado cuatro o cinco referentes y bueno, sabíamos que hoy no se nos podía escapar. Pasamos mucho laburo. Muchas cosas pasaron, pero el equipo siempre es firme. Un equipo muy sólido. Y la verdad, muy contento. Darles la alegría a nuestro socio, a nuestro hincha, a la familia de los muchachos, a mis viejos. Que sin mis viejos no sé nada. A mis señoras, a los nenes, a Valentina que está en Baixandú. A la barra de veteranos que siempre me está apoyando. Y bueno, esto es el esfuerzo de siete ocho meses. Y bueno, felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos por ser el referente del equipo, por el campeonato que hiciste. Y por la final hoy, cuando había que poner realmente todo, se demostró que bueno. Que estudiantes estaban ahí, que por algo habían llegado a la final y logran levantar la copa. Y como te dije, muchas gracias. Habíamos armado un plantel para competir. El primer día nos pusimos el objetivo. De él partido a partido. Y bueno, llegamos a la final. Y como te decía, creo que no merecíamos, no nos podía escapar. Y bueno, este es el sacrificio de todo. Y bueno, para los muchachos que se han atado. Para el Ceba, para el Cañón, para el Nico. Para todo. Y no me quiero, no me olvidar, para Canavarro, para el Coco Leal. Para el Nacho Rosales que está allá en Maldonado. Para todo. Y bueno, muy agradecido por mis 37 años. Los muchachos, yo quería ser campeón. Y bueno, ellos me regalaron esto para Gastón. Yo, hijo de papá. Habíamos cumplido hoy que si podíamos ganar, se lo íbamos a regalar a él. Y bueno, para mis dos abuelos que están allá arriba. Felicidades, me disfrutan de nada. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, quedamos con línea abierta con Oscar Majo, te escucho. Sí, Majo, dale. Se le entregó el trofeo de un jugador del campeonato de Sierra Rafael Ortiz. Y ahora se le está entregando la base de los menos vencidas. Subían hacia el carro de Playa Imaguro, Plana. El trofeo revelación para Parra, ¿me dijiste? No, el trofeo no ven por Quirro, sino para Parra. Bueno, me imagino la alegría de los dirigentes de Fuegos Artificiales al costado de la cancha. Uno cayó muy cerca, muchachos, cuidado, ¿eh? Donde están los jugadores de Estudiantes. Me imagino la alegría de Daniel Esquerra, de Augusto Sousa, de todos los dirigentes. Señores que están en Estudiantes, una directiva muy grande que se armó en esta temporada. Que les permite a Estudiantes levantar la copa. Sí, Majo. El jugador revelación terminó siendo dirigido por la mesa por Franco Parra. Bueno, Franco Parra se lleva el trofeo. El jugador revelación de la temporada. Lama, veremos quién es el mejor jugador del año. A ver, ponele Handia ahí a Camilo, a ver. A Renzo Parra como revelación de este campeonato 2021. Franco Parra, perdón. Revelación del campeonato. Gracias a todos para Franco. En el parque de Ojo, el alcalde de la asociación de Juegos de Franco Parra recibe el trofeo. Y también... La prensa ha elegido, la prensa especializada de la traducionalidad, ha elegido al mejor jugador del torneo 2021. Por votación, también se va para Estudiantes y es para Renzo Posi. Mirá la emoción de Posi, mirá la emoción de Renzo Posi y el abrazo de su compañero cuando... Cuando le da... Cuando se le confirma la distinción al mejor jugador de la temporada 2021, ¿eh? Qué emoción de... A ver si le podés sacar algunas palabras cuando va a recibir el trofeo, Majo. Vos, Oscar, este... Que están por ahí. Qué emoción. Mientras le pido a nuestro compañero Carlos Rodríguez, si puede ir sacando los últimos 3, 4 minutos del final del partido, hasta que concluyó nuestro relato para revivirlo en un ratito. Sí, escucho. Bueno, Renzo Posi, mejor jugador de la temporada 2021, Parra, por revelación de la temporada 2021, ya Rafael Ortiz, el goleador de la temporada, y Gianluca Rosa, junto con Aplanato, los goleros menos vencidos, ¿no? Sí, sí, la valla menos vencida. Se queda con todos los rubros, Estudiantes, ¿no? ¿Y ese es el goleador? Excepto el goleador, se queda con todo el resto. Campeón de punta a punta. Sí, Majo, te escucho. Ahora te van a entregar más medias para los campeones. Bueno, ahora... Estudiantes, aquí en la calle, le agradecemos mucho a la familia de Tabaré, a la verdad, por acompañarnos en esta noche. La Copa y el campeonato justamente tenían nombre de Tabaré y de Luis Itabuzo, dos hacedores importantes de nuestro fútbol. Está el presidente de Progreso, su hijo, y también la esposa, ¿verdad? de Tabaré para entregar la Copa a el campeón. Le pedimos a la locura y que vayan pasando con las medallas. Los jugadores también van pasando uno por uno. Bueno, se va a hacer entrega de las medallas. No sé si lo tengo a Óscar también. Te escucho, Óscar. Quiero volver contigo. A ver si lo tengo a Óscar. Sí, yo estoy, estoy en uno, perdón. Bueno, te escucho cómo, qué está pasando para ahí abajo. Contame algo más. Se entrega la medalla, ¿no? Nosotros tratábamos de habilitar para poder acelerar. Que fue la revelación. El mejor jugador que seguramente le hubiera tenido el aire. Yo hubiera perdido un poquito de retorno. Está subiendo todo el plantel. Ahora, vamos a ver si podemos lograr. Sí, Majo, Majo está con nosotros. A ver, Majo, te escucho. Bueno, por lo menos el padre y Milo, ¿no? Se vino con la copa. Sí, la verdad que salió todo redondito. Yo estaba confiado que Milo iba a venir con la copa abajo del brazo y se vio como lo esperaba. Bueno, ¿a quién va a dedicar a parte de Milo? Bueno, esto va a dedicar a papá, que ya sabe por qué. Y a mi señora, que está internada. Y para toda mi familia ahí, que me está apoyando. Vas a recibir el premio. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gastón Escoto, que fue papá hoy en la madrugada de Milo. Que, bueno, está subiendo con la copa abajo del brazo. Bueno, muy bien. Se están tirando los papelitos. Papelitos tienen que tirarlos cuando se entregue la copa, ¿no? Ahí están los jugadores de estudiantes pasando y recibiendo la medalla uno a uno. Señores, estudiantes, campeón de la temporada 2021. La verdad, todo muy bien organizado, ¿no? Eño, la verdad. Sí, sí, ni qué hablar. Felicitaciones por esto que es distinto. No lo habíamos visto, por lo menos, desde que estamos en esto de la comunicación. Algo tan organizado, algo tan lindo, tan prolijo y tan emotivo. Sí, Oscar. Bueno, muy bien. Yo hoy, en este momento, voy a tener seguramente una nota diferente. Alguien que vaya así se lo merece. No tocó levantarla esta vez, pero tenés unas cuantas levantadas. Pero la alegría, la emoción, se nota. Te va haciendo las vidas, te va. Te corresponden las felicitaciones por el directivo. Te corresponden las felicitaciones por ser referente del equipo. Y bueno, la alegría de verla desde afuera. Sí, la verdad que sí. Es distinto, pero igual de emocionante, igual de lindo disfrutar del campeonato. Lo que digamos. Más allá que uno no haya tocado dentro de la cancha. Se disfruta. No sé si de la misma manera, pero la emoción, evidentemente, está a flor de piel. Bueno, se va a entregar la copa. Tanto compañero y tanta gente nueva que trajimos al club. Y bueno, que termine de esta manera. La verdad que es una alegría inmensa para toda la gente estudiante. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor, sí. Todo eso con nosotros. Es donde se conviven aquí, ¿eh? Bueno, se le va a entregar la copa al Benado Duarte, señores. Ahí está el capitán. Se la entrega Borán. El presidente de la asociación de Alemajo. Se entrega la copa 2021. Señores, estudiantes, campeón. Álvaro Duarte, señores. El capitán recibe el trofeo. El trofeo que va arriba, que va al cielo. Estudiantes, campeón. De la temporada 2021, Alves. Sí, sí. Se llevó absolutamente todas las distinciones. Salvo el goleador. La valla menos vencida. El jugador del campeonato. Las revelaciones. Yo no me quiero olvidar de Juan Manuel Franchi, por ejemplo, que fue quien encaminó la primera victoria rematando aquel penal frente al equipo gaucho. Un gran campeonato realmente. A ver, Majo. Vamos, Majo. ¿Cómo? ¿Escuchá? Sí, sí, dale, dale. Tengo el mejor jugador del campeonato. En este post y, bueno, primeras sensaciones. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy emocionado. Mi primer campeonato acá de fútbol amateur. Y, bueno, buenas sensaciones he encontrado porque pasé una semana complicada con mi viejo. Estuvo toda la semana internado y, bueno, este triunfo va para él. Estoy seguro que está en la radio escuchando y, bueno, espero que esté escuchando para que sepa que este triunfo es para él. Ya te arreso. Bueno, me dejo porque me voy a levantar con fuego artificial. Bueno, se va Renzo Pozzi para la Vuelta Olímpica. Señores, se lanzan fuegos artificiales. La verdad, el cierre del campeonato ha sido espectacular. Esta noche ha sido sensacional. Y al César lo que dé el César. Bueno, las felicitaciones a los directivos de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó. Impresionante cierre de temporada. Sí, sí, realmente. Yo me sumo a las palabras. Las felicitaciones por el trabajo que han hecho. Uno puede estar o no de acuerdo en algunas cuestiones, pero lo importante es esto, ¿no? Destacar lo que se hace bien. La organización, el festejo, la entrega de los premios. Pero, en definitiva, las felicitaciones a estudiantes. Estudiantes fue el mejor, ganó su serie y después se terminó quedando con las dos finales. También, frente a un gran rival, un durísimo rival que hizo absolutamente todo lo que estuvo a su alcance. No pudo definirlo, tenía que ganarlo. Pero, estudiantes, con el plantel que armó, con el equipo que armó, con los futbolistas que trajo, futbolistas de trayectoria, que le dieron ese temple, que le dieron esa tranquilidad, que le dieron esa serenidad en los momentos que tenía que tenerla. Como, por ejemplo, cuando fue perdiendo, cuando fue empatando. Pero, en definitiva, un merecido y un justo campeón, las felicitaciones a estudiantes. Vuelvo contigo, Oscar. Bueno, muy bien. Seguimos, notas que vayan si valen la pena, Bruno. Mirá vos, quien está al lado mío. Yo le voy a dar unas palabras porque hace un tiempo largo que no lo entrevistan. Le tocó levantar copas con estudiantes. Y hoy, el hijo, hoy a Tom también le toca ser campeón. Del Mar Escoto. Del Mar, bueno, un momento especial verlo de afuera. Venir acompañar al hijo ahora, como él te acompañaba a vos, el chiquito. Pero, bueno, la verdad que sí, es que son las cosas de la vida, digo, lo deja... ¿Disculpa, qué? No, por favor. La emoción de tener. Lo deja contento a uno y poder disfrutar en vida esto con Gastón, que siempre me acompañó, la verdad. Y muy contento por el logro que consigue estudiar. Más que entendible la emoción arriba del Mar. Muchas gracias. Señores, si tendrá esta. Majo, a ver si podés agarrar acá, se está yendo a Daniel Esquerra, el presidente de Estudiantes. Pará, dame un segundito. ¿Cómo? Sí, se llama para no tener para si iba a hacer algo antes. Bueno, muy bien. Señores, estamos trabajando a dos móviles en el final. ¿Sí, Oscar? Le robo media palabra. Media palabra, si puedo, le robo a Daniel Esquerra. Ahí estaría cumplida. Felicitaciones, objetivo. Lebrado. Estamos hablando al presidente de la Estudiantes, acá. A la viva, Borá. Con un gran campeonato de armón. Objetivo cumplido. Muchos laburos, pero, pero bueno, se logró. Sí, los objetivos eran varios de años y, por supuesto, ese era uno de ellos. Y, bueno, agradecerle al cuerpo técnico, a Juan, a todo su equipo, a todos los jugadores, a todo el plantel. Dejaron todo. Hoy se olvidó que dejaron todo. Y, bueno, yo tengo que agradecerle a toda la comisión directiva. La verdad que ves que es una cantidad de muchachos acá, toda la directiva está acá. Y, bueno, agradecerle a ellos porque sin el apoyo de la comisión directiva, de nuestras familias, de todas nuestras familias, no sería posible esto. Y, bueno, muchas gracias a todos los que hicieron parte de esto. Y, bueno, un título más para el más grande de Tacuarembó. Así que, bueno, hermano, ganador. Seguimos ganando por suerte y ojalá que podamos seguir trabajando con todos en el equipo. Y soy el menos merecedor. Los merecedores son todos los compañeros directiva y plantel y cuerpo técnico. Y toda la gente que trabajó y seguramente en este momento, ¿cuántos recuerdos? La familia, la vida dentro del club, en tu caso, Dani, todo, ¿no? Sí, pasé a saludar a Walter antes de él. Qué bueno que el título es para él. De mi parte, Wilson siempre está también acompañando al todo, aconsejando. Mamá, que lo vive como una mamá. En casa, el Memo, en Artiga. Martina, con las bolichas en casa. Mi hermana, que vino hoy también a mirar el partido. A los amigos, a mi grupo amigo, a Renzo, en nombre de todos mis amigos, porque vino a defender estos colores, que era difícil, pero la amistad valió más. Y todos mis amigos que estaban ahí en la tribuna, que muchos no eran hinchas estudiantes, y todos son socios y todos colaboran y todo, así que agradecerles a todos ellos. Y bueno, a la familia, a Justi, a Josefina, Martina, que están en casa, que por cabo no quisieron venir. Y bueno, es el Memo que quedó allá en Artiga, y a todos los amigos de todas partes que están escribiendo y están atentos, mirando por internet y escuchando. Y bueno, y a ustedes que siempre nos prestan el oído para difundir nuestras cosas, todas las actividades que hacemos, los beneficios. Y el club no es solo, la suerte, el club no es solo esto. Tiene que seguir siendo esto, pero, pero escucha, Martina, que estamos arriba de estudiantes. Ahí está el presidente, ahí está Daniel Esquerra. Bueno, señores, ahí estaba el presidente, entonces. Daniel Esquerra, en el final de la transmisión, vamos a escuchar el tramo final del partido. Sí, sí, dame un segundito, Majo, para... Bueno, muy bien, ya lo vamos a tener, Gianluca Rosa, entonces, después de la foto, que los compañeros también van a tomar para las redes sociales. Estamos prácticamente en el tramo final de la transmisión. Estudiantes, ha sido campeón. Creo que legítimo campeón, ¿no, niño? ¿Eh? Qué legítimo campeón. Sí, sí, claro, 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 por lo que decíamos recién. Salvo con el goleador, fue, se llevó la valla menos vencida, el mejor jugador del campeonato. La revelación, que terminó siendo Parra, que le terminó dando el campeonato, en definitiva, a estudiantes, con ese gol en la hora, en la primera final. Sí, sí, claro, legítimo, armó un gran plantel, ¿no? Armó un gran plantel. Sí, Majo, te escucho. Abrazó el trofero de la valla menos vencida, Gianluca Rosa, felicitaciones. Primeras sensaciones después de lograr el campeonato. Bueno, muchísimas gracias. No, las sensaciones que quedan son todas hermosas, todas lindas por cómo se consiguió. El equipo, la verdad, contento con la entrega de todo el equipo. Estamos... Bueno, se va a sacar la foto, Gianluca Rosa. Bueno, se va a sacar la foto, claro. Ahí está entonces, el venado también corrió porque quedaba afuera. Señores estudiantes, se saca la foto de campeón de la temporada 2021. Ahora en el cierre, yo no sé dónde lo tengo a Oscar Gama, me gustaría tenerlo en la cabina ahora en el cierre de la transmisión. Sí, Majo. Terminamos con esto rapidito, ¿a qué se lo dedicas? Se lo dedica a toda mi familia que siempre están, a todos los compañeros. Hay muchas personas en Rivera que hacen parte de todo esto. El profesor que vino ahí, el que me entrena toda la semana. Bueno, agradecer a Dios en primer lugar, sí, y a todos los compañeros y ahora disfrutarlo. Muchas gracias, Gianluca Rosa. Gracias, Gianluca Rosa.